No seas con él, por mi corazón No quiero toquerarte Mira que eres tú que yo quiero llorar No me vayas a olvidar No me hagas pa' vencer Yo me enfrento otra vez si quiero Sabes lo que es querer No seas con él, por mi corazón ¿Por qué quieres estar De mí tan separado que de nada? Ay, si vuelves yo te juro Llevarte ante el altar Así podrás saber Que soy tú y yo nada más No seas con él, por mi corazón No quiero toquerarte Mira que eres tú que yo quiero llorar No seas con él, por mi corazón No seas con él, por mi corazón No seas con él, por mi corazón No quiero toquerarte Mira que eres tú que yo quiero llorar No seas con él, por mi corazón No seas con él No seas con él